La elección de una licenciatura es una decisión importante para tu futuro. La Universidad de Matehuala es lo mejor para ti. Si te interesa atender los problemas sociales y mejorar la condición de vida en las personas, estudia Gestión y Trabajo Social. Clave REBOE ES08182 Informes en la Universidad de Matehuala, teléfono 8825405 y en www.unimatehuala.edu.mx Gracias por ver el video.